Nos comprometemos. Especialidad. Buena formación. Bienes, tareas. Ser doctora. Aprendizaje. Formar. ¡Aprendizaje! Muchos de los docentes tampoco vienen de un estrato alto, sino que han construido eso. Y ese es el ejemplo que a mí me gusta proyectar a los estudiantes, que nosotros somos de pronto de una clase social baja, pero logramos educarnos y queremos transformar la educación. Y cuando tú entras a un aula, tú tienes la oportunidad de cambiar el pensamiento de muchos estudiantes, de decirles, pues yo no te doy conocimientos, pero te doy las formas, las herramientas para que tú lo construyas y lo crees. ¡Aprendizaje!